de youtube con... mierda, ah no si hola gente de youtube como estan hoy estoy con un amigo por teléfono decí hola Frank hola hola es Franco y nos puede encontrar en Clash of Clans en el clan de los de Clash nos pueden encontrar ahi y el es el lidero, oh no papu sos el puto amo se rie y eso ahora lo pueden buscar por ahi esto es una especial voy a mandar saludos a Franco te mando un saludito gracias y un saludo para Beluga AMG que me lo pidio y para Federico pobre Fede hoy tuvo mi día re complicado aquí no estas cansado Frank no estas cansado ah bueno pero que saco voy a salir de la camara y bueno ahora no tengo la camarita ahi para que se me vea la cara me di un cabezazo contra la concha meternos el dedo por el pu bueno vamos a hacer un ataque bueno este video nada mas se trata de que yo voy a estar con Franco y despues voy a hacer un video pa cuando hago el video de los duendes cuando hago el video de los duendes pero aca no me agarra el internet si no directamente voy abajo y lo hacemos ahi bueno esperense chicos que voy a hacer un co chau